El embajador Pinson también estuvo aquí en este cuarto encuentro hemisférico sobre seguridad en el que está prácticamente el personal en su mayoría del comando sur. Mencionaba el comandante Foller, primero bienvenido de BTV Miami, embajadores. Mencionaba al comandante Foller que están en comunicación constante con los aliados, incluso desde el punto de vista de la inteligencia, en coordinación, evidentemente buscándole una solución al reencuentro de Venezuela con la democracia. ¿De qué cree que versen esos encuentros? Bueno, usted sabe que yo ya no estoy en funciones, así que no estoy participando de estas conversaciones, pero por muchos años, Estados Unidos y Colombia, y entiendo que Estados Unidos y otros países, compartimos información, información que es común y en el caso de Colombia, por muchos años, como desde territorio venezolano, no con la voluntad del pueblo venezolano, hay que decirlo, es por la voluntad del régimen de Chávez y de Maduro, pues allá han estado las FARC, el ELN, bandas criminales, narcotráfico, minería ilegal, y prácticamente no han hecho mayor cosa o nada a través de la historia, entonces siempre compartimos ese tipo de información de lo que tiene que ver con esas amenazas que se conocen como crimen transnacional. Pero cuando le preguntábamos si Estados Unidos estaba planificando, le decía que sí, que están planificando, están listos por lo menos, y que estarían dispuestos a proteger y están coordinando con el gobierno de transición de Juan Guaidó, pero él decía, estamos apoyándonos mucho a nuestros aliados, ¿cuál cree que debe ser el papel de Colombia en la resolución de este conflicto, tomando en cuenta acciones más radicales contra Nicolás Maduro? Yo lo pongo de esta manera, para Colombia este es un tema existencial, mire, ocurrió un atentado terrorista en la capital de Colombia, en Bogotá, en la escuela de policía, allí murieron 22 policías, cadetes, que ni siquiera se habían graduado de policías. Yo pregunto, ¿qué habría pasado si usted se entera que el grupo terrorista que hizo eso, en cualquier país, lanzó esa decisión desde territorio de un país vecino? Entonces, esto lo que evidencia es que hay una agresión, o por lo menos se facilita una agresión contra el pueblo colombiano. El ELN, cuya comandancia entera vive en Venezuela, permanentemente hace atentados terroristas en Colombia, contra el oleoducto, contra el medio ambiente, contra los ríos, contra los acueductos de los colombianos, para no hablar de asesinatos a policías, a servidores públicos o militares, y resulta que no se hace nada desde ese territorio, y al contrario, incluso se nota coordinación y hay información de ese nivel. ¿Qué debería hacer Colombia para evitarlo, o qué puede hacer Colombia para evitarlo? Colombia tiene, en el marco de su constitución, y es como actuamos en Colombia, en Colombia existe la constitución, existe la ley, es una democracia, y actuamos de esa manera. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender al pueblo colombiano, y eso lo que significa es que tienen que perseguir hasta donde estén a estos grupos terroristas. Usted decía que Maduro cometería un gran error si ataca de manera directa al gobierno de Colombia, ¿cree que se atreva? ¿Cómo respondería Colombia? Espero que no, Colombia nunca, y menos con una nación hermana, porque más allá de las enormes distancias que hay con el régimen de Maduro, un régimen que de verdad se entiende como favorable a la criminalidad, pues de ninguna manera Colombia, entendería yo y no puedo hablar a nombre de todos los colombianos, pero lo digo con esta convicción, nunca Colombia tendrá el interés de agredir a ningún país, y sus Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas cuya misión es defender, proteger a los colombianos, proteger la paz, proteger nuestro territorio, pero también debo decirlo, están muy bien preparadas, y el que se atreva a atacar a Colombia, pregúntele a los jefes de las FARC cómo terminaron, pues casi ninguno vive, con esa claridad se lo digo, porque obviamente ya a la hora de defender nuestra democracia, nuestro pueblo, nuestro territorio, pues tenemos unas Fuerzas Armadas capaces y dispuestas, y muy bien coordinadas con otros países. ¿Usted cree que la salida para la tragedia venezolana sea a través de una intervención militar? Espero que no, espero que reine la sensatez, espero que de alguna manera quienes están ahí tomen la decisión de retirarse o el mismo pueblo venezolano pueda llevarlos hasta el punto en donde no puedan estar más allí, eso sería el mundo ideal, ojalá esa sea la solución. Una última cosa, ¿cree que Estados Unidos esté hablando en serio cuando habla de la opción militar, o es suelo de disuasión? Bueno, la historia de los Estados Unidos muestra que en muchos momentos han actuado con la fuerza militar, uno preferiría que esa no sea una opción, pero la verdad es que en otros momentos de la historia la han usado, esperemos que no. Embajador ha sido muy gentil, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, un placer. Gracias.